Hola y bienvenidos a nuestro devocional diario y ayuno de 21 días aquí en The Way en Español. Hoy estamos repasando el día 6. Yo soy Esperanza, una de sus siervas aquí en la iglesia, y hoy tengo el placer de presentar el devocional diario. Esta es nuestra oportunidad de empezar el año nuevo entregándole a Dios la primera parte de este año a través de este ayuno corporativo. El ayuno es una disciplina en la cual no solamente nos negamos el gusto de consumir el alimento, pero sino que también es una oportunidad de postrarnos humildemente a los pies de Dios, a buscar de su rostro. Nos entregamos a la oración, a escudriñir las escrituras y buscar más de él en nuestro día diario, intencionalmente, lo cual son disciplinas diarias en la vida del cristiano. Pero este ayuno nos da la oportunidad de reiniciar nuestras buenas intenciones, a través de disminuir todo lo que es de nosotros, la naturaleza, todo lo que quiere guerrar en contra de los deseos del Espíritu Santo, y buscar más de Dios, aumentar todo lo que es de Dios a través de buscar los deseos del Espíritu Santo. En lo personal, cada ayuno anual me ha ayudado a firmar mi confianza en Dios, a escuchar su voz claramente año por año, al someterme y tomar decisiones que por lo normal me hubieran causado ansiedad, me hubieran causado confusión, me hubieran causado tres. Pero en esta temporada de temporadas de ayuno, la claridad y la paz de Dios son intensas, poderosas, claras. Me dirigen de una manera que es más allá de lo normal. La claridad de mi propósito es clara en estas oportunidades de ayuno. Todo lo que puede ver uno y decir, nos estamos negando el alimento, no es fácil o es más difícil, le puedo decir con toda sinceridad que no importa. Porque lo que es ganancia, lo que es la fortaleza del Espíritu Santo, lo que es el sostenimiento del Espíritu Santo en estos momentos donde disminuimos todo lo que es de nosotros y nos exponimos al liderazgo del Espíritu Santo, ¿verdad? Eso es lo que tiene poder y valor y es lo que nos afirma en nuestro camino como cristianos. Entonces, ahora vamos a las Escrituras, ¿ok? El día de hoy vamos a estar en Mateo, vamos a repasar a Mateo, el capítulo 3, versículos 1 al 6, en la nueva traducción viviente, ¿ok? Y la Escritura dice, Juan el Bautista prepara el camino. En esos días, Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente, Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. El profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo, Es una voz que aclama en el desierto. Preparen el camino para la venida del Señor, ábranle el camino. Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello. Y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Se alimentaba con langostas y miel silvestre. Gente de Jerusalén, de toda Judea y de todo el Valle del Jordán salía para ver y escuchar a Juan. Y cuando confesaban sus pecados, él las bautizaba en el río Jordán. Juan el Bautista era un hombre con propósito claro. Él sabía, él sabía a lo que llegó. Las escrituras nos dicen que Juan el Bautista llegó y comenzó. Él sabía dónde iba y cuál era su propósito y él no se detuvo. Ni su apariencia, ni lo material, no tuvo ningún impedimiento en su camino que le quitara a lo que él llegó. Y no tuvo, no tuvo pendiente de nada, de su apariencia, de posesiones materiales. Simplemente llegó a lo que llegó. Y comenzó su propósito de predicar el mensaje de arrepentimiento, de rendimiento ante Dios. Porque el reino del cielo está cerca. Él llegó y como dice la escritura, llegó y dijo, preparen el camino. Abran el camino. Espero que estas escrituras la hayan bendecido de una manera poderosa. Y que tomen el tiempo para meditar en lo que dice la palabra. Meditar lo que fue el mensaje de Juan. Meditar el ejemplo de Juan el Bautista. Que él llegó simplemente rendido a los pies de Dios. Entonces, claramente, con propósito, llegó él obedientemente y obedeció lo que era el llamado de Dios en su vida. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por esta palabra, Señor. Te damos gracias por el ejemplo de Juan el Bautista, Padre Santo. Te damos gracias por tu llamado de arrepentimiento, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, que eres un Dios de bondad, de uno es un Dios de gracias, Señor. Y que nos das oportunidad, Señor, de llegar, Señor, y rendirnos. De negarnos a sí mismos, Padre Santo. Y de simplemente, Señor, seguir, Señor, y ser obedientes. Arrepentirnos y seguirte, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, por este tiempo de estar en tus palabras, Señor. De buscar de ti, Señor. Y te pido, Señor, que cada palabra que se ha hablado, Señor. Que cada palabra, Señor, que ha sido transmitida, Señor. Que tenga un impacto poderoso, Señor, en tu pueblo, en tu gente. En cada alma que no ha llegado a escuchar y a conocer de ti, Padre Santo. Que seamos obedientes como lo fue Juan, Padre Santo. Y que lleguemos, Señor, a donde lleguemos, Señor. Porque tú nos diriges, tú diriges nuestros pasos, Padre Santo. Y que lleguemos, Señor, con ese mismo ardor, con ese mismo propósito, Padre Santo. A simplemente cumplir lo que ha sido tu voluntad en nuestras vidas. Simplemente a someternos y seguir las instrucciones que tú ya has establecido para nosotros, Padre. Te glorificamos, te amamos, Padre Santo. Y te damos gracias por todo lo que has hecho y por todo lo que estás por hacer, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Amén.